Hoy nos encontramos en la Barra de Santiago Venimos por ver el atardecer ¿Cómo estamos mi gente? Estamos reportándonos con un video más Miren, hoy nos encontramos en la Barra de Santiago Hemos traído a la amiga Cecilia para que venga a ver el atardecer Así que está maravilloso ahorita, vean, que rico Un atardecer, uuuh chica, inolvidable Miren, ahorita como ya es tarde, pues esto está normalmente vacío Pero aquí pues hay restaurantes donde venden comida, cocteles, ceviches Todo lo que uno quiera Miren que belleza de mar Venimos por ver el atardecer Que chulada Pechocho Pechocho, chiquito el gabán Ya le queda el centro humillo Mira que rico se ve el agua Mira allá de la casa se miraba bien alto el sol Y mira aquí, bien bajito quiero decir Oscuro y mira aquí, vean No, pero ya no va a tardar en no sustar Sí Bien lindo ¿Qué le parece la barra? Está bonito ¿Verdad? ¿Se va a bañar? No traje ropa No, porque sí, ahorita esa agua está bien rica, bien fresquita Y está calmada, almagra, ahorita Sí Aquí antes había un pedazo de un barco, fíjense Por aquí, vean Dicen que ese barco Este Hace años, Don Daniel cuenta la historia Que ese barco Este Se Tuvo accidente, pues Dio vuelta y vino a parar aquí, vean Dicen que todito la tripulación Que iba ahí, se ahogaron Solo una mujer salió Viva Pero Dicen que se desnuda, salió Aquí, pues Y ahí estaba el pedazo de barco, pero A saber qué pasó, que ya no destruyeron Y donde haber salgado Ajá Mira, a ver Y usted qué cuenta Te está contando también, pues Cuénteme algo, pues ¿Ah? ¿Qué me va a contar usted? Benito ahorita porque no hay ruido de la rocola, pa Sí Adielito Adiel Mira cómo es el saludo Salud Usted saluda, pues Saludese Usted saluda, pues Dueño Lo único que es de gran centra ya lo va a tragar Es que él ve a Rudy que está con la Con la palita Ponerlo un ratito en la arena A ver qué hace Anda salpullido, pa Pero no anda ropita de elba Sí Hubiera más echado un poquito de agua Sí, porque anda salpullido Pero lo va a meter vos Porque a mí me da miedo No, pero se va a dar brillo Mejor otro día que andemos De sol A ver qué hace A ver qué hace cuando venga la ola ¿Y sentarse? Mira, mira A ver qué hace A mí me da miedo Mira, no le da miedo Aquí sí con pícaros No va a ser miedosa como yo Yo lo miro que vea en el agua Para donde mí salgo mirada Para afuera Vamos a ayudar Está bien fresco Esta es la famosa barra de Santiago Este lugar para las vacaciones De Semana Santa Esos ranchos, mire Se llena Se llena, sí Ve, ve Yo no lo veo todo Sí No, yo no lo veo todo Este es, ¿qué? Ajá Eso es bonito El sol El atardecer Sí No está muy lejos de donde nosotros va No, no, hubo todo Todo cerca Ajá ¿Va a que sí? Se vive como en medio de todos los lugares purísticos Sí Sí No hay que manejar tres horas para llegar No No, hombre Yo sé que rápido se llega Sí Se llega rápido Risa le da a él Y por allá está el estero ¿Quiere ir a conocer también? Vamos Sí, me lo puedo, díganse Judy Vamos a ir al estero Nos vamos caminando No, mejor vamos en el carro Ajá Hoy cierran temprano estos negocios, Paola Estoy viendo yo Pero este todavía está abierto Porque fíjate que no son ni las cinco Miren aquí Así como lo ven ahorita de solo Vieran cuando son las fiestas de este lugar Las fiestas patronales No, hombre Esto Ni cabe la gente De todos lados Vamos a llevar a Doña Ceci allá ahorita A que vea el estero Todos estos cuartos Miren si alguien se quiere quedar acá Están para Para eso Para rentarlos Bueno, miren Aquí estamos ya en el estero Miren que bonito está Aquí es donde están las lanchas para cualquier tour Para ir a la lagartera A ver los cocodrilos Para ir a la isla del cajete O para cualquier tour que uno quiera Si quiere ir a la isla del amor también ¿De dónde sale? Entran dos y salen tres Sí, allá hay una isla que así le dicen La isla del amor Y se fijó a él y volteaba a ver Ay, se le había caído Mira, está haciéndole Quiero ver En cuál es que nosotros hemos Nos hemos ido Sí, porque todos andan Andan lonas de las mismas Ahorita no está la que no sabe llevar No está Bien Ah, esa es la princesa La princesa que sabe morir Ahí está la princesa Bueno, está bonito el atardecer, gente Sí, va Ah, pues bien Qué bonito Qué bonito No te voy a... No, no, no Pechocho Saludos Diga, pechocho Saludos Bueno, gente Ya saben Apóyenos con esos likes Bendiciones para cada uno Aquí desde el estero Barra de Santiago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!